¡Hola! Muy buenas a todos, aquí RobiVlogs. El día de hoy estoy muy contento. ¿Saben por qué? ¡Porque nos vamos de vacaciones! Acompáñenme en esta aventura, dejen su like, activen la campanita y vamos a ello. Bien, a ver. Kiku dijo que nos encontremos en el aeropuerto. No está en ningún árbol. ¿Suele subirse a los árboles? ¡Ah, aquí está! ¿Estás pasando bien, no? ¡Ah, pareciera que sí! ¡Eh, je, je! ¡Nos vamos de vacaciones! ¿A dónde? No sé. Supongo que la gente en los comentarios lo adivinará. ¡Ah, esta es la azafata! Pasémosle los papeles. ¡Chul! ¡Toma, toma! Este es el capitán, capitán Kul, nuestro piloto. No me da mucha seguridad, pero supongo que es un sentimiento. A ver, entremos. ¡Ah, lava! ¿Por qué hay lava aquí en este avión? ¿Qué? ¿What? ¿Los aviones son así? Ok. ¿Y por qué mi asiento está aquí? Me voy a marear. ¡Ah, a usted le tocó cerca también! Aunque bueno, primera clase, ¿no? Obviamente, como nos merecemos. Tengo hambre. A ver. Busquemos cosas. Un botiquín. Me gusta, pero no creo que me lo pueda comer. Tengo que seguir buscando. ¡Quiero comida! Encontré unas cookies. ¿Dónde estamos? Mira, normalmente no me molesta nada, dice este señor de aquí. Pero este es un jardín maldito. Hay fantasmas aquí. Voy a prender esta linterna. No creo que vaya en esta. Pero toma esta linterna. La tengo, bro. Bien, hay fantasmas. Obviamente hay que esquivarlos. Bonito jardín. Eso sí, ¿eh? Ah, ahí vi algo. Un boleto. ¡Ay! Cuidado. Se ven solo con las linternas. Ok. Voy a hacer un poquito para atrás la cámara si veo todo. Ahí hay uno, ¿no? No quiero saber nada con ese fantasma. Es un jardín laberinto. No sé. Kiku sabrá por dónde es. ¡Cuidado, Kiku! No sé. Estoy recolectando estas cosas. ¿What? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Bien, 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 bien. Lo logramos. Escapemos. Aquí supongo que no pueden venir. La gente está muriendo. Bien, de vuelta en el avión. Es un vuelo un poco extraño, ¿no? Un trip raro este. Porque, o sea, el Capitán Cool, además de estar durmiendo. ¿Qué hace? Oh, oh, oh. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Pasajeros. Estamos en una zona de turbulencia. Me voy a sentar. Al menos que disfruten golpearse la cabeza con el techo, lo cual es muy raro. Les voy a sugerir que se sienten. Siéntate, Kiku. Eso no es sentado, pero bueno, supongo que funciona. ¡Uh! ¡Miren cómo vuela la gente! Por no hacer caso. ¡Miren ese! ¡Wiii! Vuelan. Kiku va cambiando de posiciones, ¿no? Ninguna le parece. Ah, esa sí, ¿no? No vaya a ser que nos caiga en la cabeza alguien. ¡Ah! Vacaciones, ¿no, Kiku? ¡Ja! Voy a seguir buscando cosas. Ah, a ver. Voy a apagar la linterna. Otro botiquín. Nada mal. Azafata, hay un cadáver aquí. Una ploxicola y casi que revisó todo. ¡Uh! Fall Guys. Amo el frío viento en mi cara. Si eres un pingüino. Ese es un ave muy grande. Claro, aterrizamos en cada uno de estos lugares. Bien. ¿Por qué hace calor de golpe? Calentamiento global. ¡Ah! No te caigas al agua, pingüino feo. Oye. ¿Mi estrategia es quedarme en el centro? Supongo que aquí estoy seguro. ¡Cuidado, Kiku! ¡Cuidado! No te quedes de aquel lado. Creo. No sé. Es todo random esto. Así que... ¡Cuidado, Kiku! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Ah! No vale la pena. No vale la pena ese ticket. Bien. Ok. Cada vez hay menos cosas. Tengo tres hexágonos. Ahora tengo uno solo. ¡Bien! ¡Uh! Sobrevimos sin recibir nada de daño. Es genial. A ver si ahora me dejan buscar la comida. ¿No hay azafatas en este vuelo? ¿O azafatos? El que sea que toque. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? Hmm. Creo que derramé un poco de café. ¿En el sistema de seguridad láser de emergencia? ¿What? ¿Por qué tienen uno de esos? Ahí viene un láser. Bien. Viene uno por la derecha y por delante. Ok. 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 Este es tranquilo. Este... ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Creo que conviene venir más acá. A ver. ¿Por qué spawnean láser de las puntas? ¡Uh! ¡Ese ni lo vi! ¡Wow! ¡Me queman! Voy a demandar esta aerolínea, pero... ¡Uf! ¡Ay! Por suerte tengo botiquines. ¡Bruh! ¿Qué tiene un sánduche? ¡Uh! ¡Qué rico se veía! Yo necesito uno. Ok. Aquí adelante... Ya vi todo. ¿Debería revisar atrás? ¿La próxima? No sé. ¿De quién fue la brillante idea de aterrizar un avión al lado de una pila de dinamita? Y del piloto cool. Nuestro piloto muy, muy cool. Alguien activó una bomba. ¡Uh! ¡Minecraft! Corramos por nuestras vidas, entonces... ¿Por qué es que entramos a la cueva? ¿Se está derrumbando? ¡Ay! No tiene mucho sentido. Voy a sacar al internet. Ahí va Kiku. ¡Uf! Kiku va rápido. Tiene la agilidad de un menino. Está bueno el juego, ¿eh? Está divertido. Está bueno jugar con tanta gente también. Corre, 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 corre para atrás. Bien. Lo logramos. 30 tickets. Supongo que es hora de volver al avión, ¿no? Claro. El piloto cool lo que está haciendo es tratar este avión como un crucero. Está parando en todos lados. Nos deja ver cosas. Bajar. Tal vez morir. Ok. Sigo encontrando comida. ¡Uh! ¿Qué es eso? El piloto está tosiendo. No me gusta. Una enfermedad está dando vueltas por la cabina. Si te enfermas, come algo para sentirte mejor. Bien. Es mi medicina para todo en realidad. Tengo comida, tengo dos sándwiches y una bloxy. Esa persona ahí está enferma, por ejemplo. Y va perdiendo vida. No, 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 no. Corre. ¡Uh! Hay que tener cuidado. Bien. ¿Y este lugar? Tan extraño. ¡Ah! Ustedes deben ser los buceadores profesionales. ¿What? No. Yo era un pasajero en un avión. ¡Oh! En ese caso voy a activar el challenge de nadar. No, 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 no. ¿Qué challenge? ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Fu! Vamos despacito. Y con cuidado. Pero mi sobro. Quiero, quiero salir porque... Deduzco que está subiendo el agua. Ya que es un swimming challenge. Esta debe ser la parte más difícil. ¡Opa! Ok. Ahí está Kiku. Bien Kiku. Bien. Aquí pasamos de costadito. Y estamos muy bien. ¡Uh! ¿Dónde está ese minino? Ahí lo veo. ¡Eso Kiku! ¡Eso! ¡Corre Kiku que sube el agua! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué nervios! ¡Casi eh! ¡No! ¡Ah! ¡Sube! Casi Dios mío. Ok. De vuelta en el avión de la muerte. Volvió a tirar café en los láseres. Bien. Alguien le tiene que quitar la licencia a este piloto. ¡Bum! ¡Bum! ¡Kiku sí! Se sentó directamente. Creo que funciona igual esa estrategia. Sí. Está esquivando varios láseres ahí. A lo sumo la golpeará un láser. A ver. Probemos. De costado. Así. No me importa. No me importan tus láseres. ¡Ja, ja! Es el Kiku truco. Muy bien. Bien. ¿A dónde nos llevará el piloto ahora? ¡Uh! ¡Campamento! ¡Yeah! Un campista. ¡Qué lindo día para tener un camping trip! ¡Wow, wow! ¿De dónde salieron ustedes? ¿Del avión? ¿Qué no lo ves? ¿Eso fue una aullida? ¿Por qué habría un aullido? ¡Oh, oh! ¡Es hora de irse! ¿Por qué tiene un chupete? ¡Ah, se escondió! ¡Oh, oh! ¡Un hombre lobo! ¡Corre, Kiku! ¡Tú eres un gato! ¿A quién está siguiendo ese hombre lobo? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Está mordiendo al niño pretzel ese! ¡No, no, 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 no! Bien, la estrategia es lugares altos y que muerda a otro, ¿no? Sería la mejor estrategia, básicamente. No hay que perderlo de vista. ¡Corre, niña, corre! ¡No, aquí no, aquí no! ¡Vete! ¡Vete, llévate al otro lado! ¡Ay! ¡Lo metió ahí! La mejor amiga esa. ¡Eh! ¡Fiesta disco! ¡Sorpresa! ¡Somos la mejor a la línea del mundo! ¡Sí! No sé, no sé. Disco, disco, San Francisco, baby. ¡Bah, qué fiesta! Bien, quedan 10 segundos, supongo que para aterrizar. ¿Por qué aterrizaríamos en un volcán? Este es el segundo avión que aterriza aquí esta semana. ¿Qué les pasa a ustedes, personas? No sé, hombre huevo de fuego. No lo sé. El piloto está loco. ¡Vinieron en un mal momento! ¡Está por hacer erupción! ¿Por qué están todos en el avión? ¡Se queman! ¿Para qué? Ok. Solo hay que esquivar las bolas de lava. ¡Cuidado, Kiku! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se quema, Kiku! ¡Ay, ay! ¡Ups! ¡Ups! Supongo que entiendo por qué se acercaron al avión. Claro, es la mejor estrategia. Ahora ya no porque recibe... Bueno, tal vez sí, ¿eh? Claro, al acercarse al avión no caen pelotas. Y así no recibes tanto daño. Bueno, me tomo este botiquín y listo. ¡Oh! Creo que tengo que ir al baño. ¿O no? ¡Hay un Kiku en el baño! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Algo está mal con los niveles de oxígeno? ¡Una máscara! ¡Venga! ¡Uh! La máscara, Kiku. ¡La máscara! ¡Uf! Menos mal. Hay una máscara para cada pasajero. Y obviamente... En mi lugar no había máscaras, así que tuve que quitársela a alguien. No pasa nada. Todo chill. No entiendo cuál es el big deal con todo esto. Solo falta oxígeno. Usen máscaras. Sabía que podía arreglarlo, dice el piloto. Tal vez por eso está roto. ¿Qué es esto? Realmente necesito un hobby más fácil. Estos vientos fuertes hacen que se caigan las piedras. Mejor tengan cuidado. ¿Por qué él está avanzando ya? Tramposo. Hackers. Hackers. Hay hackers. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vienen rápidos esas piedras! ¡Por Dios! Cuidado, Kiku. Ajá. Ok. No es terriblemente difícil. Pero veo cómo se puede llegar a complicar. Ok. Va a salir una piedra ahí. Vuelvo por ahí. ¡Ay! ¡Vamos! Esta es la parte más difícil. ¡Uh! ¿A quién le gusta este hobby? Eso de ahí es Kiku, ¿no? Pareciera. Sigue la linterna, Kiku. Aquí. ¡Qué buenas vacaciones, no, Kiku! ¡Eh! ¡Relajantes! ¡Mau, mau! Le duele. Le duele la patita. Le pisó la piedra. ¿Por qué hay tanta gente en mi asiento? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de mi asiento! Ok. ¿Dónde aterrizamos esta vez? ¿Qué es este lugar? ¿Así que quieren ser un piloto profesional? ¡No, no quiero! ¡Quiero ir a... Una isla paradisíaca. No creo que puedas hacerlo. Pero termina este... Este curso militar. O sea, este... Coso obstáculo, ¿no? Ok. Ignoren eso de ahí. Kiku está relajada en el agüita. ¡Corre, corre, 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 corre! Debo llegar al final. Debo salvar a Kiku. ¡Ay, no! ¡Sube, sube, sube! No hay apuro. No hay apuro. Despacito. Eso. ¡Auch! ¿Por qué lastima el agua? Ok, bien. Hay que subir por aquí. Una vez más. ¿Qué es eso que viene ahí a lo lejos? ¿Qué es eso? ¿Qué es un tsunami de barro? ¿Qué es eso? No sé. Me voy. No me voy a quedar... ¡Ah! 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 Tenía que avanzar. ¡Ay, ay! Mis pies. Bien. ¡Uf! Ahí está Kiku. ¡Bien! Ah, las azafatas te trajeron al avión de nuevo. Genial. Justo para la fiesta disco sorpresa. ¡Uh! Estamos por llegar a los mil kilómetros. Nuestro destino. ¿Y qué mejor forma de despedir este avión? ¿Con una fiesta disco? ¡Uh! ¡Uh! Miren, muchos boletos. Eso. ¡Muévelo! ¡Muévelo, hombre! ¡Normal! ¡Eso! ¡Bien, Kiku! ¡Llegamos! El resort paradisíaco. ¡Bravo! ¡Muy bien, gente! Espero que les haya gustado el video. No se olviden de activar la campanita. No se olviden de dejar su like. Y llegó la hora del minijuego del día de hoy. ¿Cómo funciona el minijuego? Yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y esa respuesta obtiene un corazón rojo como algo rojísimo. La pregunta es ¿Cuál fue su minijuego favorito del avión? Déjenme la respuesta y nos vemos la próxima. ¡Babá!